La flor que crees de mí y volverá a reír Y cada día unita amante volverá a pensar en ti El amor sabe el mar y volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crees de mí y volverá a reír Y cada día unita amante volverá a pensar en ti La flor que crees de mí, la flor que crees de mí La flor que crees de mí, la flor que crees de mí La flor que crees de mí, la flor que crees de mí Y volverá a reír Comenzar que me falta en mí, la esquina de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto y algo más que eso Desorbita el sexo y me decían del peso De este cuerpo, besito mío, se ha convertido en grío Me cuesta abrir los ojos y luego poco a poco No sé que aún te encuentre cerca Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto Que dulce fue tenerte dentro Hay otro dos de la noche No se sabía de mí, no sólo estás Frei